hola buenos días vamos a comenzar este vídeo ya que estoy desprecio estoy desprecio bueno no puedo jugar juegos porque estoy desprecio ya casi me van a traer el salmón bueno estoy desprecio tengo cama no puedo jugar con mis peluches no puedo tener a mi batman y tengo agua no me van a traer el salmón ahorita cuando empiece el almuerzo bueno ya que estoy desprecio en ok para entrar al vídeo en necesitas a darle like y suscribirte no olvides de suscribirte y darle a la campanita bueno ya que estoy de presión a mí miren estoy de presión y tengo acá no puedo jugar juguetes me quedo aquí y y durmiendo bueno no además no es de noche este día entonces me lo tengo que pasar bien aquí porque estoy desprecio ok se tienen que suscribir a bobby craft mini que se tienen que suscribir a bobby craft mini bobby craft mini tiene vídeos de animación desde bobby craft mini bueno es todavía de verano y no me encanta el sol porque me quema frente alguno esto este es el prisión de arroz bueno me quedo aquí este es el prisión de arroz bueno me quedo aquí por 40 minutos porque esta es el prisión de arroz y sabes que tengo algún libro también poder libros porque estoy de prisión de arroz ya va Tengo un libro de Estorolardi. El que lo compre este libro se va a ganar un esmeralda poderoso. Mira que yo tengo un libro que se llama David y el esmeralda poderoso. Ya casi me van a traer el salmón. Salmón es un pescado. Y se tienen que suscribir a Trollarotutos Extra. Esa es la canal que se tienen que suscribir. Y también a Hardy. Hardy es este. Hardy. Y Trollarotutos es este. Bueno, ya les mostré esto. Entonces, entrar al video. Literalmente este precio está desordenado. Y no puedo usar mi escritorio, pero no termine mi nuevo libro. David y el esmeralda poderoso. Cuando termine este libro, la voy a mandar al Jumbo. A la tienda de Jumbo. Jumbo también tiene libros. Están preguntando a Estefanía y a mi abuela. Eso lo escucho a Estefanía y a la abuela. Bueno, ya casi me van a traer el salmón. Más o menos que no puedo jugar nada. No puedo jugar nada. No puedo usar mi Batch Maru. Bueno, no puedo jugar Minecraft en mi computadora Windows 10. Voy a poner aquí. Ok, voy a leer, a hablar y yo voy a... Ok. Listo. A ver. Este yo lo leí. Este. Más tarde voy a leer la del Villatrigo. Parte 2 Villatrigo. Bueno. Tengo silla y cuando me van a sacar a salir, cuando almuerce, salmón aquí. Salmón es un pescado que quiero almorzar, salmón aquí, porque estoy desprecio y no me puedo salir. No puedo salir. Ok. Terminamos. Suscríbanse a mi canal y dale un fuerte like. Adiós. 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 Adiós.